¿Qué pasó? le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que se sede es que yo no puedo dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué. Pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá según mis cálculos y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si yo se lo dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Y sé que el colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo. Pero como te digo, no había más que humo y humo y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor. Le dije. Lo siento por él. Miguel, ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Cerré la ventana. Y antes de que amaneciera, un mozo de la media luna vino a decir. El patrón del don le suplica. El niño Miguel ha muerto. Le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí. Don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando. Está bien. Dile a don Pedro que allá iré. ¿Hace mucho que lo trajeron? No hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado. Aunque según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo. Y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. Como que sabe. ¿Sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí. No, doña Eduviges. Más te vale. ¡Sabe usted! ¡Sabe usted! Gracias por ver el video.